El sonido ensordecedor de este lugar se ha convertido en parte del diario vivir para un grupo de mujeres. Son habitantes del cantón Llano de la Virgen en Citalá, Chalatenango, lugar que desde hace algunos meses es conocido como el Cantón de las Mujeres de Hoja Lata. Tiramos la lámina en la mesa y luego medimos con un gramil para doblar la pestaña y hacemos tres dobleces. Precisamente, Esther Guevara es una de ellas. Las conocen así porque han decidido dedicarse a la elaboración de silos metálicos o comúnmente conocidos como graneros. Todo es parte de un proyecto que ejecutan diversas instituciones, entre ellas Ayuda en Acción y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La idea es no dejar morir la hojalatería y crear oportunidades de superación en zonas literalmente olvidadas. Porque hay muchos lugares donde no hay personas que fabriquen silos y tampoco hay quien haga objetos de hojalatería. Las personas tienen que viajar largas distancias para comprar un silo. Entonces, nosotros llevamos el servicio a la comunidad. Formamos ahí el artesano y ese artesano se encarga de producir los silos para toda la comunidad. El trabajo es en equipo. Participa más de una docena de mujeres. Cada una tiene un papel fundamental en la elaboración de estos recipientes de diversos tamaños. Lo mejor de todo es que han aprendido a trabajar de manera artesanal. Cuando tienen cada una de las piezas formadas, deben unirlas. Van ensambladas a pura fuerza y golpes. Luego, tienen que soltarlas o simplemente pegarlas con materiales que utilizaban generaciones antiguas. También son pasos que buscan rescatar. Hacemos una mezcla donde sacamos clara de huevo y con cal la meneamos. Pero tiene que llevar un cierto tiempo porque si no, se endura. Y eso cuando se seca, queda como cemento. En cuestión de horas, todo está terminado. Comenzaron con graneros, pero han ampliado sus conocimientos por el mismo entusiasmo que tienen. Ahora fabrican ollas, recipientes para bebidas, baldes y mucho más. Todos son comercializados en la zona, pero la idea es buscar nuevos mercados, teniendo en cuenta que la hojalatería está desapareciendo lamentablemente. Antes teníamos un poquito de ingresos, pero por medio de la pandemia todo se estancó. Ahora con esto que nos vinieron a ayudar de aprender a hacer graneros, ollas, guacalitos y todo eso, entonces nosotros sentimos que teníamos oportunidad de salir adelante y generar un poquito más de ingresos. Por eso son llamadas las mujeres de hojalata. Un oficio que aprendieron en cuestión de semanas, que promete sacarlas adelante. Actividad que las empoderó, que las hizo comprender que son capaces de triunfar realizando jornadas que por mucho tiempo estuvieron prohibidas para ellas, increíblemente, por el simple hecho de ser mujeres. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Hechos del Amo.